Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Laura Bozzo fue vinculada a proceso y le dan prisión preventiva. Pero al mismo tiempo Galilea Montijo reveló que Laura Bozzo está desaparecida tras ser acusada de fraude. Es que está siendo acusada de cometer un delito fiscal de casi 13 millones de pesos por haber vendido indebidamente un inmueble que estaba embargada por el Servicio de Administración Tributaria el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos. Dicho de paso, se puede castigar de 3 a 9 años de prisión, según lo señala el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación. Por lo anterior, un juez dictó prisión preventiva para la presentadora de televisión y tiene hasta el día de mañana para presentarse caminando hasta el reclusorio. Y según dicho por abogados fiscales, todavía podría llegar a un acuerdo con el SAT y no pisar la cárcel, pero bueno, del dicho al hecho. Pero lo que sí me llama la atención es que siendo abogada no haya pedido opiniones a amigos. Pero este problema lo trae arrastrando desde el 2018 al ser acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos al no querer pagar los impuestos y en aquella ocasión ella aseguró que fue ocasionado por el mal manejo de sus contadores. Lo que sí es que muy quitada de la pena, Galilea Montijo aseguró que no la encontraran por ningún lado y que pues estaba ya desaparecida desde ayer en la noche que se dio la noticia. Pero ya veremos qué pasa mañana. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!